Efectivamente, esto ya lo veníamos trabajando desde hace unos meses atrás. Banco Guayaquil ha venido, digamos, asignando recursos financieros para proyectos de tecnología en general, pero ahora se logró que haya una línea de crédito específica para el clúster bananero, entendiéndose el clúster como la representación de la industria o de toda la cadena en sí mismo. Entonces, el banco accedió a esta línea de crédito preferencial a efectos de que la industria pueda abordar de mejor forma todos estos cambios post-COVID que tienen que ver con temas de transformación digital, con temas de adopciones tecnológicas, con temas de estar en nube, con temas de poder tener una muy buena conectividad, con temas de Internet de las cosas. Es decir, todos estos temas que tienen que ver con nuevas adopciones tecnológicas y que permiten la continuidad o la supervivencia o la mejora en la cotidiana de las empresas. Claro. Cuando usted habla de estas tecnologías y de post-COVID, ¿qué le permitiría a un agricultor bananero obtener qué tipo de tecnología podría acceder con este crédito? Básicamente son tecnologías de información, lo cual incluye hardware y conectividad, es decir, software, hardware y conectividad, como lo que incluye. Pero a lo que se busca es que haya verdaderos proyectos de transformación digital de la industria, es decir, tanto de lo que son productores como exportadores y que adopten sus operaciones 100% en nube, que es el nuevo estándar mundial en que las operaciones cada vez son menos físicas y más virtuales, en que adoptemos todo lo que tiene que ver con IoT o Internet de las cosas o sensores inteligentes en toda la cadena de valor, en todas, digamos, operaciones, podamos ir integrando sensores que nos acercan cada vez más en tiempo real a la operación y, por lo tanto, a la toma de decisiones. Otra tecnología es que ya no se utilicen los clásicos reportes en Excel o los clásicos reportes tabulares, hablo de filas y columnas, sino que se utilice la nueva herramienta mundial en el mundo de los negocios que se llama Inteligencia de Negocio o Business Intelligence. Estas son herramientas para tomadoras de decisiones. Estamos hablando de mandos pedios, gerencias, propietarios, directorios, que tengan una herramienta para que la información siempre esté en nube, en tiempo real y que sirva de toma de decisiones. Ese es un poco el alcance. Es un poco el alcance. ¿Y estos créditos proponenciales van entre qué montos y con qué tipo de interés? Bueno, para la parte credití en sí mismo estará con nosotros el día de mañana la ingeniera Nancy Motezioca. Ella está a cargo de lo que es la gerencia corporativa y también tiene una relación directa con el clúster. Pero un poquito adelantando, cuando hablo de un crédito preferencial, se está hablando de mejores tasas de interés, se está hablando de un espacio interesante en periodos de gracia y créditos que van más allá de los 24 meses. Entonces, de esa manera usted puede hacer la adopción en forma inmediata, en el corto plazo, no tiene los periodos de gracia y tiene un largo plazo para cancelarlo, pero usted el retorno de inversión prácticamente lo tiene en forma inmediata. Bueno, ya están informados los productores de Banano que el día de mañana va a haber toda esta información. Estará a la mano el ingeniero Javier Cárdenas y la señorita Nancy Motezioca del Burgo de Crédito del Banco de Guayaquil pues le dará toda la información necesaria. Ahora coméntenos, ingeniero, ¿cómo le va por Costa Rica? ¿Qué tiene pensado hacer allá? ¿Charlas también igualmente como las de acá? Correcto. Es un poquito, esa ha sido una aspiración de AgroSoft de hace mucho tiempo. Ahora que tenemos nuevas tecnologías, ahora que ya estamos en nube con Business Intelligence, pensamos que podemos agregar mucho valor a la cadena baronera TICA. Tenemos reuniones ya preestablecidas con grupos importantes de allá. También tenemos una charla en la universidad a efectos de empezar mediante ya proyectos de acción tecnológica en Costa Rica. Igualmente me imagino que está empezando también en sus clientes de México. Correcto. Bueno, la agenda que tengo es para el próximo mes de mayo estar en México, pero con este tipo de proyectos. Es decir, hacer un cambio, porque ahora como estamos en nube, realmente lo que buscamos es que AgroSoft en los próximos dos años ya sea una empresa global, porque toda su operación ya está virtualizada y nuestros clientes los tomamos por adopción tecnológica. Es decir, cada vez necesitamos menos presencia física nuestra, digámoslo así, y cada vez lo que pedimos al cliente es conectividad y con eso puede ser la adopción tecnológica de las nuevas tecnologías 4.0. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero, y que yo estaría por Costa Rica sea de lo mejor. Muy buenos días. Muchas gracias. Les decía a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias. 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 Gracias.